Cagadón millonario de Petro en el puerto de Buenaventura por Álvaro Ramírez González. Cada que amanece en este país, los colombianos nos encontramos con una gazapera de Gustavo Petro, o con un cagadón. Esa es su impronta. Estas últimas dos semanas su gazapera ha sido con Javier Millet, presidente de la República Argentina porque lo llamó una plaga que está destruyendo la economía colombiana. Fue la respuesta a un descodo medido comentario de Gustavo Petro por el triunfo de Millet, ordenando en su momento la expulsión del embajador y algunos funcionarios más. Hoy millones de colombianos coincidimos con Millet y como si a este país faltaran los problemas, Petro se metió al conflicto del Medio Oriente a amenazar a Israel, sino para sus ataques a Gaza. Como un mesías criollo, este ignorante amenazó con romper relaciones con el Estado de Israel. La otra gazapera que Petro montó fue con la vaca que le propuso a los antioqueños y al país, el expresidente Uribe, para recoger los recursos que le hacen falta a las vías 4G que pasan por Antioquia, pero conectan todo el país. La iniciativa se dio a raíz de que Petro abusivamente le quitó a las vías 4G que pasaban por territorio antioqueño los recursos que estaban en el presupuesto nacional. Resolvió en su total ignorancia legal que era una captación masiva de fondos, que es un delito, lo que en realidad es una avalancha masiva de donaciones, que es una actuación libre, legal y voluntaria. Petro, ni abogados tiene. Venimos de cagadón de los pasaportes que no se resuelve y nos va a dejar sin ese documento. Además de la demanda por 120 mil millones, que ya entabló Thomas Greg Anson. Venimos del cagadón de los carotanques inútiles de la Guajira, donde su amigo y financiador de su campaña, Olmedo López, se robó en las narices de todos los colombianos 20 mil millones de pesos y no ha pasado nada. Ahora el cagadón se produjo en el puerto de Buenaventura, donde el operador del muelle número 13, llamado Sociedad Grupo Portuario, se le venció el contrato de concesión y la ANI le renovó dicho contrato de concesión por 20 años más, y por tratarse de un operador impecable en su desempeño. Apenas cinco días después de producirse la firma de esta ampliación de la concesión, a Sociedad Grupo Portuario llegó la orden del Mil Transporte y del Palacio Nariño de revocar esa decisión. Después el mismo Petro justificó su irresponsable orden con argumentos tan vastos y tontos que es inminente una millonaria demanda al Estado colombiano por parte de Sociedad Grupo Portuario, al ser desarrebatado por una inexplicable y atropellada decisión, un derecho que se habían ganado después de ser magníficos operadores. Y se ve también evidente que los colombianos tendremos que pagar con nuestros impuestos los perjuicios económicos que la decisión de Petro le arrebató a Sociedad Grupo Portuario. Esta empresa manejó con mucha eficiencia el muelle 13 del puerto de Buenaventura con 33 años, el mismo que canaliza el 45% de la carga internacional de Colón. Y el dictador Gustavo Petro se los arrebata después de haberse producido la firma de la renovación. ¿Qué es eso sino un cagadón? Y nos costará decenas de miles de millones.